José María de Tavira es un actor mexicano nacido en Ciudad de México el 27 de septiembre de 1983. En España próximamente lo veremos en Fuego Ardiente. Hasta la fecha de hoy ha participado también en otras producciones como Señorita Pólvora, El Capitán Camacho, Rosario Tijeras o El Candidato. Ahora quisiera mencionar que en la descripción de este vídeo que estáis consultando viene disponible siempre la dirección de nuestra página web donde también podéis ver su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme el intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con José María. En qué telenovelas lo habéis visto, qué personajes os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!